¿Qué es el Tribunal de Apelaciones? Y vamos a establecer la estrategia de contestación y seguimos en lo mismo, nosotros creemos que en esta situación particular, en esta jugada particular que se le imputa, verdaderamente no es claro ni hay una prueba contundente que nos permita decir que se pueda aplicar una sanción de esta naturaleza. Estamos hablando de nueve partidos, de cuatro meses, multa económica, es decir, a mí me parece verdaderamente que es una sanción totalmente, digamos, exagerada y abusiva. El jugador, por supuesto que Luis está muy apenado, muy mal por esta situación, se está evaluando en estos momentos con su familia de si regresa él a Uruguay, nosotros en ese aspecto vamos a apoyar en todo, no solamente al futbolista sino al ser humano, porque creo que es una situación muy difícil para él como ser humano y como jugador de fútbol y va a tener el apoyo de todas las universidades de fútbol y todo el pueblo uruguayo sin duda.